Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí a su canal Divo Neos y en esta ocasión les traigo un diseño con estos dos tonos de Fantasy Neos El primero es el rojo número 26 y el segundo es el color plata de la colección Christmas de Fantasy Neos Pues bueno, aquí vamos a estar usando estos dos tonos para hacer este nuevo diseño que está súper hermoso Este diseño fue una petición de otras de ustedes, chicas, ustedes ya sabrán quiénes son las que me piden los diseños Y yo con mucho gusto se los traigo, este es el pincel número 8, pincel número 8 con Linsky de Frida Kahlo que yo utilizo Porque esto me lo preguntan a diario en cada video que yo subo, chicas, y yo en cada video les digo qué número es Bueno, aquí vamos a estar aplicando en el dedo índice, aquí como pueden ver la toma es diferente, espero que les guste, espero que la vean mejor Ustedes déjenme saber aquí en los comentarios, ya que algunas personas me estuvieron diciendo que pusiera la toma en diferentes lados para apreciarlo un poquito mejor Pues aquí se los puse, y aquí en el dedo índice como pudieron ver pusimos el primero, el tono plateado de la colección Christmas Desde área de cutícula hacia área de punta, si se fijaron con una sola perla fue con lo que yo hice esta aplicación Con la primer perla, no llegué hasta área de cutícula y solamente en un lateral me había pasado un poquito a piel Así que limpie como pudieron ver el exceso de acrílico, lo limpie Aquí vamos a estar poniendo el acrílico rojo de Fantasy Neos, este acrílico es súper pigmentado, chicas Por eso yo les recomiendo en cada video que cada vez que ustedes vayan a utilizar un color de acrílico muy pigmentado Ya sea el rojo, negro o cualquier color sólido Ustedes tienen que poner una capita de acrílico cristalino antes de aplicar el color Para así evitar la pigmentación de su uña natural Como pueden ver el espacio que yo dejo de cutícula Ese es el espacio que yo acostumbro casi siempre a dejar en todos los sets que yo le hago a las personas Y pues aquí le puse otra perlita en el área de peralte Para completar lo que es el color de esta uña y quedará un color uniforme y muy bonito Aquí quité el exceso de material como pueden ver Lo poco que se me pudo haber pasado En esta otra uña, como pueden ver se ve un poco húmeda Perdón, es porque aquí vamos a hacer un tipo de fileteado Yo no acostumbro usar el tipo o esa tipo, ¿cómo se puede decir? La herramienta esa tipo navaja para hacer los cortes Yo solamente los hago así con el mismo pincel Voy acomodando la perlita como pudieron ver en el área de cutícula Y con el puro pincel lo voy desvaneciendo los lados para dar ese fileteado que ando buscando Así como pueden ver aquí quedó así como una gotita como redondito del área de cutícula Pero en punta Como un triángulo pues más o menos Este lo vamos a estar delineando bien hasta que nosotros nos sentamos conformes con la forma que ya le dimos Así es como lo vamos a ir dejando A continuación en el área de punta le vamos a estar haciendo un tipo de fileteado Para formar así como un No sé, como un sesgadito O un tipo triángulo pero invertido Solamente que en el medio lo vamos a dejar hueco Para que ahí En esa forma para poder aplicar el color rojo Que a continuación lo vamos a estar aplicando Este set me lo pidió como ya les dije Una suscriptora aquí del canal Me dijo que si podría hacer un diseño plata con rojo No sé si sea para unos 15 años o algo así Pero pues yo me enfoqué en esos dos colores para traérselos Y especialmente a nuestra amiguita No sé cómo se llama, no me acuerdo el nombre Pero ustedes saben bien que yo soy bien como se dice Como despistado en el momento de los nombres Entonces yo me estuve inspirando en esos colores para traérselos Ya ven que yo les digo que yo leo todos los comentarios Yo los leo todos, todos, todos Ustedes no piensen que me salto uno por leer No, yo siempre estoy así como que tipo revisando los videos Para ver si hay comentarios nuevos O también muchas veces me llegan las notificaciones De que ya comentaron alguien Entonces me fijo más o menos en el comentario Si es una pregunta la contesto Si es solamente un comentario que me hacen cerca de las uñas Pues les doy un corazoncito Yo siempre les doy un corazón Ustedes fíjense en su comentario que ustedes me dejan Verán que casi más bien todos tienen su corazoncito Aquí como pueden ver estamos cubriendo la parte de la uña Que nos quedó sin acrílico Lo estamos cubriendo con este acrílico rojo Que es el número 26 chicas Porque también me preguntan a veces Que números o que nombre de color es Entonces pues estos tonos de fantasíneos Los que son sólidos Casi acostumbran a ser por decir el nombre rojo Número 26 en esta ocasión Entonces por eso yo siempre se las digo Como pudieron ver así es como quedó esta uña Y aquí vamos a aplicar de nueva cuenta Perdón El color plata de la colección Christmas Este si es un color de colección chicas Muchas veces por decir el rojo No es un color de colección Es un color solo Que lo pueden ustedes comprar Ya sea en eBay o Amazon No tengo un link No tengo un este Un link de la tiendita Donde yo les ponía Ya no lo tengo Ya no lo subo Puesto que muchas de ustedes me habían dicho Que no ustedes habían estado Podiendo comunicar con ellos Que a veces no podían entrar al Facebook O así Entonces yo decidí por quitarlo Pues bueno aquí les muestro Ya como quedó la aplicación Y aquí a continuación Les muestro en esta sola uña Como vamos a estar encapsulando Vamos a poner la primer perla En el área de cutícula Yo siempre Cuando pongo tips Siempre acostumbro a poner La primer perla en el área de cutícula Cuando uso forma escultural Empiezo del área de peralte Para darle el soporte necesario Y no se nos quiebren las uñas Pero aquí como son con tips Empecé del área de cutícula Después una en peralte Y difumino a punta Y es todo lo que yo encapsulo Nunca, casi nunca Es necesario Bueno en mi experiencia En lo que a mi me ha funcionado Ya casi nunca Es necesario poner otra perla en punta Puesto que con estas dos perlas Que puse Ya son lo suficientemente Grandesitas Para encapsular toda la uña Y pues bueno También les quiero mandar Muchos saludos A todos los que se están suscribiendo A todas las que ya están Desde hace tiempo conmigo Y a las que me siguen Desde el principio Muchos saludos Muchas bendiciones Y éxitos Para este 2018 Esperando que les vaya De lo mejor Y que Dios me las bendiga Bueno aquí vamos a empezar A limar Como pueden ver Es una lima de Obelín La 100-100 Esa es una lima Muy agresiva Pero esta es la que yo Me gusta utilizar Para desbastar rápidamente El acrílico Por si me hayan quedado Faldones en los laterales Y también le doy Una lima de envolvente En superficie Para dar cuadratura Y dar una estructura Mejor a nuestra uña Aquí estamos limando En el área de cutícula Recuerden que ustedes Cuando van a utilizar Una uña nueva Hay que quitar los filos Con otra misma lima Hay que tallar los filos Entre sí Para que se les quite Su filocito Y no lleguen a cortar A las clientas O ustedes mismas Aquí solamente Ya voy a pulir Después de pulir Voy y me lavo las manos Con agua y jabón Yo he visto O me han dicho Que si no se caen las uñas Si se lavan las manos Con agua y con jabón Y otras que No se lavan las manos Con jabón Nomás con pura agua Que para que El gel se adhiera Yo estoy completamente Desacuerdo con eso Chicas Yo entre más limpias Y fuera de polvo Estén nuestra uña Es mejor la aplicación Y es más duradera Hay a las personas Que lo hacen así Yo solamente les paso Los tips Que yo Que a mi me han servido Y pues aquí vamos a empezar A hacer una pequeña Tercera dimensión Puesto que Esta tercera dimensión Es diferente A todas las que yo Les he mostrado Anteriormente en mis videos Esta es una florecita De cuatro pétalos Pero una florecita Como tipo Más o menos Exótica O rarita Pues se ve bonita Se ve coqueta Y da el gatazo Ahí para que No se vea tan pelona Esta uña Solamente pusimos Las perlas Como pudieron ver Yo las jale De la punta Y ya después Aquí a 45 Empiezo a abrirlas Con la pura punta Del pincel Este pincel Es el Neo Pure Ah no Es el Pure Color Número 5 De esa marca De esa marca De pure Color Algo así Ese es el pincel Y el Número Es el Número 5 Aquí vamos a estar Formando esta florecita Como les dije De cuatro pétalos Solamente las vamos a estar Alargando así Como si fueran Unos capullitos No le estamos dando Una textura Como de pétalo Normal Solamente es jalarlo Y abrirlo Como para dar Una textura Diferente A estos pétalos Después de esto Vamos a poner Otras dos perlitas A los lados Pero si se fijan Aquí yo me voy De perla en perla Puesto que Más o menos No sabía muy bien Lo que iba a hacer Entonces de aquí A que me decidía Pues ponía una perla Jalaba de punta Y luego después ya Mientras una seca Abro Abro la que ya se coma Rápido Y mientras estoy abriendo esta Ya la otra ya está Agarrando consistencia Para poder aplanarla Y que no se me quiebre O desbaratea Al momento de estarla abriendo Pues bueno Ya no más les mostré Este pedacito Más abajo Puse otros dos Pétalitos solamente Hacia la punta Y a continuación Vamos a estar poniendo Unos cristalitos Del número 5 Y otros del número 8 Para dar finalizado A este diseño Yo esta es la resina Que uso La que acaban de ver Es la de Fantasy Neos Es la que más me gusta Es la con la que Yo pego mis tips Pego mis piedras Ya cuando os vi Sutería La pego con acrílico cristalino O con gel de construcción Como les dije Aquí solamente Pusimos unas piedras Del número 5 Esta es 5 Y la otra es del número 10 Y aquí vamos a poner Una del 10 Creo Ah no Una del 8 Un poco más grandista Que la del 5 Y otra del 5 En punta Ya después de esto Les paso a mostrar Lo que es este gel Que a mi me encantó Bastante Este gel Lo adquirí con una persona De aquí De mi ciudad Que lo vende Y es muy grueso Es muy padre Sirve tanto para los efectos Para encapsular los efectos Como para el gel El esmalte en gel O el acrílico Por facebook Instagram O por donde tú quieras Ese es el resultado final Esperando que les haya gustado Recuerda dejarme tus comentarios Y tus peticiones Ponme Quiero unas uñas así Primer comentario Quiero unas así Segundo comentario Así para irlas haciendo yo Recuerda vivir para soñar Y crear para inspirar Soy tu amigo Diboneos Y nos vemos Hasta la próxima ¡Shayito Valdez!